Gracias por ver el video. Veniremos a esa ciudad y pasaremos allí el año negociando y ganando dinero. Y ni siquiera saben qué pasará mañana. Porque, ¿qué es la vida de ustedes? Una nube que aparece un momento y enseguida desaparece. Deben decir así, si el Señor lo quiere y vivimos, haremos esto. O lo otro. En vez de eso, no paran de hacer grandes proyectos, fanfarroneando. Y toda jactancia de ese estilo es una cosa mala. Al fin y al cabo, quien conoce el bien que debe hacer y no lo hace, es culpable. Dichoso los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oídesto todas las naciones, escuchadlo, habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Dichoso los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días saciagos, cuando me cerquen y acaben los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas? Dichoso los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nadie puede salvarse, ni dar a Dios un rescate, es tan caro el rescate de la vida, que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Dichoso los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mirad, los sabios mueren, lo mismo que los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. Dichoso los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió, no se lo impidan, porque uno que hace milagros en mi nombre, no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a favor nuestro.